Las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofenda, sino que sostenga y defienda positivamente los derechos y los deberes de la familia. El Papa Juan Pablo II fue un gran defensor de la vida y de la familia. Instituyó los encuentros mundiales de las familias que iniciaron en Roma en 1994 con motivo del Año Internacional de la Familia. Desde entonces, varios países han sido sede de este gran evento. Roma 1994, La Familia, Corazón de la Iglesia y de la Humanidad. Río de Janeiro, Brasil 1997, La Familia, Don y Compromiso, Esperanza para la Humanidad. Roma 2000, Jubileo de las Familias, Los Hijos, Primavera de la Familia y de la Sociedad. Manila 2003, La Familia Cristiana, Una Buena Noticia para el Tercer Milenio. Valencia 2006, La Transmisión de la Fe en la Familia. Ahora, Su Santidad Benedicto XVI nos convoca al Sexto Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en la Ciudad de México del 13 al 18 de enero de 2009 con el tema, La Familia Formadora en los Valores Humanos y Cristianos. Ahora, tengo el gozo de anunciar que el próximo Encuentro Mundial de las Familias se celebrará en el año 2009 en la Ciudad de México. A la amada Iglesia que peregrina en la noble nación mexicana y en la persona del señor Cardinal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de aquella ciudad, expreso ya de esta hora mi gratitud a su disponibilidad. Un encuentro de unidad en el que miles de familias de los cinco continentes se reunirán para compartir, dialogar, orar y profundizar en aspectos importantes que tiene la familia cristiana como base de la evangelización y de la sociedad. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de la ilusión, formó en su ser de cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predico con el ejemplo. La familia es el lugar de formación donde se aprende a vivir los grandes valores, el lugar querido por Dios para formar al ser humano, el lugar donde nos instruimos para ser personas, el lugar donde aprendemos a amar y a ser amados, a ser generosos, fieles, honestos y responsables. Para su santidad, el Papa Benedicto XVI, es urgente transformar al mundo, partiendo de familias unidas, felices y bien fundamentadas en la fe, que eduquen en los principales valores, reconozcan el valor de la vida y afronten confiadamente el futuro. Su santidad también nos dice. La familia se nos muestra así, como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de tradiciones. Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo, ni ha adquirido por sí solo los conocimientos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la misma y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. Y además, quiero destacar la importancia y el papel positivo que a favor del matrimonio y de la familia realizan las distintas asociaciones familiares eclesiales. Por eso, deseo invitar a todos los cristianos a colaborar cordial y valientemente con todos los hombres de buena voluntad que viven su responsabilidad al servicio de la familia para que, uniendo sus fuerzas y con una legítima pluralidad de iniciativas, contribuyan a la promoción del verdadero bien de la familia en la sociedad actual. Este gran encuentro se realizará en tres eventos principales. Uno, Congreso Teológico Pastoral, donde se abordarán temas claves relacionados con la familia. Dos, Encuentro Festivo y Testimonial, donde las familias de todos los continentes compartirán testimonios y la alegría de ser familias cristianas. Tres, Solemne Celebración Eucarística de Clausura, para dar gracias a Dios por el don de la familia, del matrimonio, de la vida y del amor. Durante el encuentro, también se llevará a cabo la Expo Familia, donde los visitantes podrán conocer la gran variedad de carismas relacionados con la familia. ¡Sé parte de este gran encuentro! Pide informes en tu parroquia, en tu diócesis, o consulta por internet la página del Sexto Encuentro Mundial de las Familias, www.emf2009.com Celebremos este gran encuentro, unidos en la fe y en la esperanza por un mundo mejor. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. ¡Gracias!